La fiesta de la Vendimia 2023 da comienzo el sábado día 2 a las 7 de la tarde con la Santa Misa en honor a Nuestra Señora de los Dolores cantada por el coro de la Escuela Municipal de Música en la Iglesia de Santa Ana en Manilva. Tras la Misa, la Virgen saldrá en procesión, acompañada por la Banda Municipal de Música y se realizará la tradicional ofrenda de uva y seguidamente, como cada año, tendrá lugar el concurso al racimo de mayor peso. Ese mismo día, a las 10 de la noche, en la Plaza de la Vendimia, contaremos con música y baile en la calle Mar a cargo del grupo Latidos y Rompeolas y luego DJ Turbo cogerá el relevo para seguir pinchando los mejores temas del momento durante toda la noche. Las delegaciones de Cultura, Fiestas y Agricultura, con la colaboración de la Cofladía de Nuestra Señora de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno de Manilva, han sido las encargadas de organizar este primer día de Jornada de la Vendimia. El domingo rociero comenzará con la degustación de vino y uva de nuestra tierra y se obsequiará a los visitantes y asistentes con detalles típicos de nuestra localidad. La inauguración de la Feria de Día comenzará a la una de la tarde en la calle Mar y a la una y media tendrá lugar en esa misma localización el desfile de caballistas con la colaboración de la Peña Caballista de Manilva. A partir de las 2 de la tarde habrá música y baile en toda la calle a cargo de los grupos Latidos y Compás Flamenco y a las 7 se realizará la tradicional pisa de uva y degustación del primer caldo en la Plaza de la Vendimia. Como colofón se podrá disfrutar de la actuación del grupo Rocopop, tributo a los 90 y 80 a las 9 de la noche en esa localización. Además, los DJs residentes Alejandro Caña y Turbo estarán pinchando los mejores temas del momento en la Plaza de la Vendimia desde las 4 de la tarde de acuerdo con las delegaciones de fiestas y juventud capitaneadas por Rogelio Pascual y Gemma Zotano. El fin de las fiestas llegará el domingo a las 11 de la noche con fuegos artificiales que se lanzarán desde la Plaza de Orfeo siempre que la climatología lo permita durante menos de 10 minutos con motivo de no perjudicar en demasía a las personas con sensibilidad auditiva y a las mascotas de la localidad. Se trata de unas jornadas que ponen el broche a un programa de fiestas y actividades que se viene desarrollando desde principios del verano que resulta una de las más queridas y esperadas en nuestra localidad por vecinos y visitantes.